Paleta No sé si es muy pronto pa' decirte que me muero por ti Que vengas por mí Que yo ya empaque maleta Esto no es un juego, tú sabes que yo sí te hago feliz Que no soy puro tilin-tilin Que yo sí te doy paleta Me sabes azúcar Así es como me gusta No me sueltes nunca más Bailemos esta que nos vamos O lo bailamos en el carro amor Hagamos que vamos pa'l baño y ya Por detrás nos vamos sin pagar Si quieres nos vamos en taxi Y no lo hacemos pero casi De lo que sea que me vas a dar Dame más, dame, dame más Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Bailemos esta y después nos vamos Tú y yo, tú y yo, tú y yo Quiero que nunca se acabe este momento aquí Hay tanto calor, que no hay que prender candela Esa vez azúcar, así es como me gusta No me sueltes nunca más Bailemos hasta que nos vamos O lo bailamos en el carro amor Hagamos que vamos pa'l baño y ya por detrás Nos vamos sin pagar Si quieres nos vamos en taxi Y no lo hacemos pero casi De lo que sea que me vas a dar Dame más, dame, dame más Bailemos esta y después nos vamos Y le bajamos la luz al cuadro Bailemos esta y después nos vamos Y le bajamos la luz Que yo puedo ser Agüita fría pa' tu boca seca Que yo puedo ser Ese besito que sana y calienta Y si te quedas queriendo más Hacemos fiesta y los dos le entramos Y si no dura la oscuridad Ahí le bajamos la luz Y le bajamos la luz O lo bailamos en el carro amor Hagamos que vamos pa'l baño y ya por detrás Nos vamos sin pagar Si quieres nos vamos en taxi Dime si tú quieres Lo hacemos De lo que sea que me vas a dar Dame más, dame, dame más Tú y yo Bailemos esta y después nos vamos Y le bajamos la luz al cuadro Bailemos esta y después nos vamos Y le bajamos la luz Dime más Dime más Dime más